Decide, si aún me quieres todavía Y si no, hoy me marcho de tu lado Hoy mismo, hoy mismo me voy Te quiero Mas sin embargo, ya no puedo Continuar con tu frío corazón Tu silencio me dice adiós Adiós, 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 cariño mío Me voy en busca de otro querer Que me quieran Y que me ayude a olvidar tu amor Lo único que pido es amor Te quiero Mas sin embargo, ya no puedo Continuar con tu frío corazón Tu silencio me dice adiós Adiós, 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 cariño mío Me voy en busca de otro querer Que me quieran Y que me ayude a olvidar tu amor Lo único que pido es amor Lo único que pido es amor Y que me ayude a olvidar tu amor Te he perdido La guerra de tu amor No puedo continuar No puedo continuar Al fin que tú ya no me quieres Hoy sentí tu ser Lo siento aquí en mi pecho Que ya no me quieres Que ya no me quieres Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Cuando ya no hay amor Me declaro perdedor Sé que es difícil empezar Sé que es difícil empezar Y más difícil de borrar Tantas cicatrices Pero es mejor decir adiós Pero es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Me declaro perdedor Espero y comprendas Espero y comprendas Pero tengo que marcharme No sé qué pasó No sé qué pasó Pero es mejor decir adiós Pero es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Cuando ya no hay amor Sé que es difícil empezar No es difícil de borrar No es difícil de borrar Tantas cicatrices Pero es mejor decir adiós Pero es mejor decir adiós Es mejor decir adiós Me declaro perdedor Espero y comprendas Pero tengo que marcharme Espero y comprendas Pero tengo que marcharme Y has marchado con él Dejándome una herida Pues todo terminó Como la primavera termina No sé cómo vivirás Pensando en tu error Fue una mala impresión Para el resto de tus días Yo sé que no eres feliz No he visto en tu mirar Ahora comprendes que el amor No es un objeto que se vende No, 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 no Me busques más El tiempo ha borrado todo ya Ahora es demasiado tarde Para volverte a amar No, 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 no Me busques más Recuerda que ya todo terminó Lo nuestro solo fue Una ilusión perdida No, 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 no Me busquen más Pensando en tu error Fue una mala impresión para el resto de tus días Yo sé que no eres feliz, lo he visto en tu mirar Ahora comprendes que el amor no es un objeto que se vende No, 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 no me busques más El tiempo ha borrado todo ya Ahora es demasiado tarde para volverte a amar No, 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 no me busques más Recuerda que ya todo terminó Lo nuestro solo fue una ilusión perdida No, 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 no me busques más El tiempo ha borrado todo ya Ahora es demasiado tarde para volverte a amar No, 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 no me busques más Recuerda que ya todo terminó Lo nuestro solo fue una ilusión perdida No, 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 no me busques más No, 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 no me busques más El tiempo me busque más La gente busques más Con top, con tu mirar Ay, amor, ¿qué voy a hacer cuando me parte tu cariño? Sufriré, porque ya sé que me dejaste de querer Es mejor decir adiós, yo seguiré por mi camino Sé que te voy a extrañar y aunque me duela te daré tu libertad No tiene caso, seguir viviendo junto a ti de esta manera Si sabes bien que te entregué mi vida entera Y ahora me pagas olvidándote de mí Y este fracaso Me está dejando sin piedad con otra herida Y aunque sin ti voy a sufrir toda una vida Mi corazón le pido a Dios que seas feliz ¡Suscríbete al canal! No tiene caso Seguir viviendo junto a ti de esta manera Si sabes bien que te entregué mi vida entera Y ahora me pagas olvidándote de mí Y este fracaso Me está dejando sin piedad con otra herida Y aunque sin ti voy a sufrir toda una vida De corazón le pido a Dios que seas feliz ¡Suscríbete al canal! 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 Como quisiera platicarte al oído Que estoy arrepentido Ya lo intenté, no te puedo olvidar Ya estoy cansado de seguirme engañando No me importa el pasado Vuelve conmigo, no te puedo olvidar Tengo muchas ganas de llorar Pero no lloro porque ya no tengo lágrimas Creí que había encontrado en ti el amor Solo causaste a mi corazón Lágrimas, lágrimas Solo lloré por ti Lágrimas, lágrimas Es lo que me dio tu amor Creí que había encontrado en ti el amor Y ciegamente te entregaba mi cariño Unaste a mi pobre corazón Solo causaste a mi vida entera Creí que había encontrado en ti el amor Y ciegamente te entregaba mi cariño Burlaste a mi corazón Burlaste a mi pobre corazón Solo causaste a mi vida entera Lágrimas, lágrimas Solo lloré por ti Lágrimas, lágrimas Es lo que me dio tu amor Lágrimas, lágrimas Solo lloré por ti Lágrimas, lágrimas Es lo que me dio tu amor Lágrimas, lágrimas Solo lloré por ti Lágrimas, lágrimas Es lo que me dio tu amor Lágrimas, lágrimas El cariño que por ti yo siento Hace tiempo te quiero confesar Eres dueña de mis pensamientos Y sueño contigo y nadie más Si tú me quisieras un poquito Y me dieras la oportunidad Puedo demostrarte este amor tan bonito Sé que nunca te arrepentirás Y te voy a dar la felicidad Mi cariño es limpio y tú lo vas a comprobar Y si tú también me quisieras dar Aunque sea un poquito de tu amor sinceridad Y verás mi bien Nunca te arrepentirás Nunca te arrepentirás Nunca te arrepentirás Mi cariño es limpio y tú lo vas a comprobar Y si tú también me quisieras dar Y si tú también me quisieras dar Aunque sea un poquito de tu amor sinceridad Y verás mi bien Nunca te arrepentirás 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 Nunca te allegations Llegaste en el momento justo En que yo necesitaba De alguien que me entendiera De alguien que me amara Contigo he visto mi pasado Ahora solo pienso en ti Pues tus besos van llenando Tanto vacío que hay en mí Déjame quererte nena, déjame rozar tu piel Y acariciar todo lo bello que existe en todo tu ser Déjame abrazarte nena, no me puedo contener Besar tus labios es un sueño, donde soy hombre tu mujer Los momentos que vivimos juntos, los disfruto cada día más Con tu mirada llena de encanto y tu sonrisa me hace suspirar El guiso largo de tus cabellos, en las mañanas al despertar Quisiera yo acariciarlos y nunca dejarte de amar Déjame quererte nena, déjame rozar tu piel Y acariciar todo lo bello que existe en todo tu ser Déjame abrazarte nena, no me puedo contener Besar tus labios es un sueño, donde soy hombre tu mujer Déjame quererte nena, déjame rozar tu piel Y acariciar todo lo bello que existe en todo tu ser Déjame abrazarte nena, no me puedo contener Besar tus labios es un sueño, donde soy hombre tu mujer Déjame quererte nena, déjame rozar tu piel ¿Dónde están esos ojitos soñadores y bonitos que me hacían suspirar? No los quiero ver llorando, los quiero ver bailando al ritmo de esta canción Si tu novio te ha engañado, ¿por qué dijiste mirado que no vuelva a suceder? No te dejes convencer, si lo quieres terminar Piensa, piensa, piensa en mí Yo te daré amor, amor, y sanaré tu corazón De las heridas que te ha causado este gran amor Te entregaré botas de amor, y cantaré, y te amaré Si te decides a romper con él, aquí estaré Si tu novio te ha engañado, ¿por qué dijiste mirado que no vuelva a suceder? No te dejes convencer, si lo quieres terminar Piensa, 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 piensa en mí Yo te daré amor, amor, y sanaré tu corazón De las heridas que te ha causado este gran amor Te entregaré botas de amor, y cantaré, y te amaré Si te decides a romper con él, aquí estaré Si te decides a romper con él, aquí estaré Si te lleves a romper con él, aquí estaré Si te decides a romper con él, aquí estaré Cómo explicarte que todo ha terminado Que nuestro amor es cosa del pasado No quiero herirte al decirte lo que siento Pero no puedo más callar esta verdad No soy culpable, soy las cosas del destino Fue un amor que quedó en el camino Tú no eres mala, al contrario fuiste buena Me parte el alma, soy yo quien te dé esta pena No soy culpable, soy las cosas del destino Fue un amor que quedó en el camino Tú no eres mala, al contrario fuiste buena No hay parte el alma, soy yo quien te dé esta pena En el amor se viven siempre cosas buenas Pero se acaban y se vuelven cadenas Yo solo quiero ser sincero, ser tu amigo Decirte que siempre contarás conmigo No soy culpable, soy yo quien te dé esta pena No soy culpable, soy yo quien te dé esta pena